Hola que tal, yo soy JM Montaña Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre los colores que mejor combinan con su tono de piel Para que así puedan lucir y resaltar muchísimo más aquellos tonos de su piel Así que si tú quieres saber cuáles son estos colores que van mejor con tu tono de piel, quédate conmigo Los primeros que tenemos en esta lista son las personas de piel pálida Este tipo de personas con este tono de piel deben de complementar su tono de piel con los colores opuestos Ya que este tipo de personas son muy muy blancas, así que si empiezan a utilizar colores que van con los mismos tonos de piel No resaltarán aquellos tonos o subtonos de su piel, harán que se pierdan entre ellos mismos Así que te recomiendo que utilices colores más oscuros y profundos que te van a favorecer muchísimo Además que tus colores principales serían el morado y el azul intenso Estos dos colores son los colores principales Los colores cálidos resaltarán aquellos tonos rosáceos de tu piel y le sacarán muchísimo más provecho Principalmente los colores rojo, durazno, salmón, turquesa, esmeralda te favorecen muy bien Para las personas de piel clara deben de utilizar colores que sean similares a la tierra Como por ejemplo el naranja, el rojo, el tinto y el avellana Estos colores deben de estar sin duda alguna entre tus outfits Evita a toda costa los colores brillantes o neones y el blanco Porque estos colores apagarán el tono tenue de tu piel Y para las personas que somos de piel media, somos muy afortunados porque casi cualquier color nos va perfecto Ya que no somos ni muy claros ni muy oscuros tampoco Podemos vestir casi, casi, casi lo que queramos Los tonos verdes y amarillentos de nuestra piel nos favorecen demasiado Y también podemos sacarle muchísimo provecho Por ejemplo, los colores el azul bizarro y el gris van muy bien con nuestro tono de piel Pero los colores estrellas para nosotros, las personas de piel media son La gama, los rosas y los rojos Porque estos colores nos darán un efecto como bronceado perfecto Como si hubiéramos pasado unos cuantos días en la playa Como si hubiéramos estado en el sol Y estos resaltarán muchísimo más nuestros tonos de piel Para las personas de piel morena o canela pasión Sus colores son el turquesa y el esmeralda El anaranjado y el amarillo contrastan perfectamente con los tonos saturados de tu piel Evita los colores que se asimilan a tu tono de piel Como lo es el café, el beige y el color camell Y para las personas de piel oscura es lo mismo que para las personas de piel pálida Pero lo opuesto Deben de utilizar colores opuestos a su tono de piel En colores mucho más intensos y mucho más alegres Como lo es el blanco, el amarillo, el fuchsia y el turquesa Los colores pasteles resaltarán el brillo natural de tu piel Y evita a toda costa los colores oscuros como el negro y el café Porque estos colores opacarán el tono natural de tu piel Y lo que queremos es sacarle muchísimo más provecho a todos y cada uno de los detalles de tu piel Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya servido y les haya gustado Para que así ustedes a la próxima que vayan a comprar o vayan a pensar en cómo armar un outfit Pensen muy bien los colores que van a estar utilizando Para que así ustedes puedan resaltar muchísimo más aquellos tonos de su piel Y favorezcan muchísimo, muchísimo a su imagen Recuerda que si te gustó este video dale like No olvides también compartirlo en todas tus redes sociales Para que si a más personas le llegue este mensaje Y sepan cuáles son los colores perfectos para su tono de piel También no olvides suscribirte aquí abajo Para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado Y seas de los primeros a venir a verlo Y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de ellos Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí te estoy dando muchísimas más opciones de outfits, de estilos, de cómo vestir Puedes copiar alguna de mis fotografías y darle tu propio twist Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Do la